...electoral y piden la destitución o que renuncie el pleno de la Junta. Usted como candidato, ¿qué opinión le merece esta petición? Bueno, nosotros entendemos que cuando la democracia tiene algún tipo de problema, o como dicen algunos, que la democracia está en crisis, hay una solución. Más democracia. Y eso significa más votación. Tenemos que permitir que el pueblo dominicano vaya en tranquilidad, en paz y en orden, a ejercer su derecho al voto. El organismo rector, que es la Junta Central Electoral, tiene que concluir estas elecciones. Y tiene que hacerlas más transparentes que nunca. Y para eso tiene que trabajar arduamente. Nosotros no vemos el beneficio que agrega al proceso en este momento la sustitución de la Junta. Yo creo que debemos darle una oportunidad y que un problema técnico que se puede presentar a cualquiera que esté trabajando con tecnología, darle la oportunidad de que pueda enmendar ese error y que se pueda buscar si hubo o no manos maliciosas. Pero lo más importante es que, como dominicanos, podamos elegir libremente a las autoridades municipales el próximo 15 de marzo. Y yo pido que se le dé una oportunidad a la Junta Central Electoral. Bueno, yo respeto eso. Yo respeto, vivimos en un régimen de democracia y hay que respetar las opiniones y las acciones de los demás que siempre hagan dentro del marco de las leyes dominicanas y de la Constitución. Bueno, nosotros creemos que lo que el país necesita es que todos trabajemos. Y lo que estamos en esto de candidatura, que trabajemos, pero de forma adecuada, no de forma agresiva ni de insultos. Yo he pedido a todos mis seguidores en cada rincón a todo lo largo y ancho del país que no se dejen provocar, que caminemos por una nueva política de la decencia, de respeto hacia los demás. He pedido que cambien el odio por el amor, que cambiemos el desprecio por el cariño y que juntos como dominicanos, no importa quien resulte electo en las elecciones ahora del 15 de marzo y del 17 de mayo, desearle felicidad y desearle éxito. Porque cuando un gobernante, ya sea el de la presidencia o de un gobierno local, como son los alcaldes, tienen éxito, el país está teniendo éxito. Sin importar la bandería política o el color político.